¿Qué tal gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal, nuevo vídeo de Call of Duty Warzone y hoy chicos os traigo un vídeo donde encuentro un Swiss del suelo y literalmente no paro de dar tiros es un Swiss de normal, de suelo, de loot de suelo, pero que está realmente bien creado es muy parecido al setup de armas de como suelo llevar yo el Swiss, prácticamente idéntico y esto hace que este Swiss de loot de suelo sea un arma pues bastante viable para utilizar dentro en Warzone así que chicos por aquí os dejo esta partidita bastante guapa espero que le dejéis ahí un buen like y una buena suscripción al canal que estamos ya cerquita de revelar el especial un millón de suscriptores, vamos con el gameplay que espero aquí arriba le pego un par estoy muy sordo ¿vale? de hecho tendré que subirme el volumen ahora del juego yo te escucho bajo a ti, te se ha matado eso no lo he tocado ahí también está solo dos señales ¿en el banco? si eh, se ha tirado ¿no? se ha tirado, se ha tirado está por ahí por fuera hay uno en el burger tengo armas, te he dicho que, te he dicho que vaya hay uno por ahí fuera tío está justo en el top de burger sí, pero tampoco le escucho una verga, aparte que soy sordo pero no me había parecido sordo tampoco he escuchado que caía alguien pero no sabía que caía encima del burger ¿sabes? habemos ganado el tío se se ha quedado ahí arriba y no se mueve habrá que subir ¿no? subamos ¿tienes cohetes? no una grosa matara a esos de arriba que están campeando ¿no? arriba no hay nadie había uno eh, había uno se habrán tirado pero arriba de burger, no arriba de aquí no, no, pero aquí, mira, de hecho está cayendo uno ¿no? sí, ha caído eh, lo escucho caer tira para abajo uy, casi le mataron el aire tú ¿se va para el tren? ¿dónde estaba el tren? ¿de Kiri? joder, el metro ¿quién se acuerda de eso? eso que utilizando el transporte público ¿tú es ahí? pero tengo uno detrás tío espérate tío ¡qué buena es la QBZ bro! eran dos ahí de Kiri eh, no quería tirarme ¿por qué se tira el muñeco? tengo más gente cerca, eh a mi izquierda ahí, justo ahí está Geri también con ese pedazo de tier 1 muchas gracias bro se agradece muchas, muchas gracias Geri ¿el BS es por uno de los stars? a lo mejor te llamas Geri Baltasar Salcedo yo qué sé muchas gracias Geri lleva la ligera nueva ¿no? let's go no veo a nadie me acordaba del metro yo tampoco el shoki un friki ¡ahhh! hay gente en la caja ¡ah! el banco o habrán tirado ya para la caja ¡ahhh! hay mucha gente en la caja hay uno abatido y otros dos está sacando se ha ido la caja y Mitsuyagi también con ese pedazo de prime seis mensajos medio año let's go Mitsu thank you ¿he pingueo? sí está aquí y te puse a uno te puse al otro vale voy a por die pues me voy a pillar fantasma hostia llevo la todopoderosa a Milano me llevo el Swiss a ver llevo la todopoderosa me llevo que armas han pillado estos no madre de Kiri tengo dos placas estoy en las dos traje enfrente 200 duales 300 duales estos y una como la mía pues nada uno abatido ¿llevas la ligera nueva? eh... sí es un Swiss es un Swiss ¿eso es un cadáver? ¡Muñeco! no ¿ha abatido? ¿ha abatido uno? ¿ha abatido uno? ¿ha abatido uno? sí, sí, lo tengo, lo tengo batido en el rombo, en el rombo de Kiri se va a resear creo se ha ido un poco para atrás otro batido muertos dos creo que hay un tercero no me voy a preferir ver otro aquí ahí, ahí, ahí ahí, ahí me mata es muy malo, es muy malo no, es el que me he tumbado yo es el que he tumbado yo te saco, te saco la acabo de matar hay bastante luto aquí arriba hay mochilillas y tal no ha luteado nada yo creo que falta gente bueno, tal y como es el círculo tiene que faltar gente seguro 21 metros conmigo mi derecha aquí, aquí, aquí aquí, aquí vaya toma te tiro las placas al menos se pegan ahí al fondo es súper incómodo jugar con uno mira a mí eso aquí vale, arriba de mí hola no lo veo, eh ahí pa'lante donde, más pa'lante donde estaba antes si no así donde estaba antes si no así ah, vale, ya veo el punto ya veo el punto ah, vale, aquí podemos rotar aquí tenemos la altura podemos cerrar verde y ahora miramos abajo me duele el meñique aquí, aquí, aquí arriba en el árbol en el matojo, ¿no? es que no se le ve sí ¿está ahí? sí, 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 está ahí en el matojo no se le ve nada no se le ve nada no se le ve nada blanco what the fuck hay uno mucho más a la izquierda en el arbustillo de la izquierda, eh en plan como por ahí sí, por aquí, close me ha disparado desde ahí no se me ha recargado aquí arriba, close no me deja pingear son dos, eh abatido abatido se ha matado otro abatido se ha matado se ha matado que bien pero la ligera es el escándalo, eh no lo sé es del suelo, no es mío eh, viene un gulaj aquí ¿otro más aquí enfrente mía? pero entran las balas, tío eh, me he copiado los compis están de trash donde Rocky aquí, aquí uno abajo de Shoki y otro a la izquierda de Shoki vale uno está a un tiro, eh no, ninguno están escondidos por los arbustos oh my god eh, ¿qué pasa? a verles la piedracillas ha abatido uno ¿estón mía? eh, voy lagado, tú what the fuck liquidación ¿el pulso? ahí abajo, ahí abajo se está yendo tío, qué asco las piedras no le veo ahí abajo no le veo está ido por aquí corriendo, ¿no? supongo por aquí, rollo por esta casa o por esta, no sé no le veo 9 metros están en esta casa resina aquí, adentro ¿resina consiguiera? en un armario estará escondido ¿alguien en la otra? en el baño en el baño porque me había disparado a mí, tío porque me había visto a mí cruzando me marca otro justo en azul, eh en azul, en azul para vosotros a mí, ¿no? eh, no sí, porque justo lo hemos cruzado en azul en azulito vale, así no nos dan una hostia ahí le veo ha abatido, pone se va a morir en zona, creo tío, todo lo que hay allí, ¿no? mira, gula voy a comprarme ay me marca otro otro ahí en verde si tienes a sniper si tienes a sniper si le matas con un jecho creo que sí y me voy a comprar pues nada porque he llegado tarde y he tenido que gastar dinero por autorres jeje jeje en la casita tío en el de aquí a la izquierda hay un tío, eh en el naranja cuidado me dispararon del monte estoy mirando aquí yo a la ventana de Kiri por si piquea toma voy con de Kiri que has matado a uno a dos voy lo que pasa es que no van a cerrar a los otros ¿y el otro? hay uno ahí las rocas que no pasan las balas hay dos ahí en esa puerta sí, en la puerta y arriba otro ¿te hará wall con eso? tío, lo de es una vergüenza lo de las rocas, eh o sea, lo de tío disparo bastante arriba no me deja no me deja pegarme aquí al muro no, no dispares ahí que no pasa las balas uno batido cuidado arriba, eh me lo marca justo aquí, eh hay gente en esta caseta de enfrente no tengo más placas hay una en esa roca aquí hay placas queda uno todavía en azul, eh sí, en azul queda uno y aquí tengo uno dentro pero no me ve, ¿no? no puedo dispararme por la verja a ver, espérate 30 metros en naranja se va a mover el de azul se va a mover el de azul lo he matado yo, eh no escala esto, ¿qué? ¿está muerto? o se está muriendo ah, no, no el de azul lo mismo me ha dado la kill hace rato no, pero había dos naranja naranja sí que faltaba gente bueno, debería de meter un trofeo aquí, eh arriba vale vale vale, los tres de arriba a ver si los veo que zona más mala meto aquí trofe y yo ¿eso de ahí es un tío? no sí, sí, sí justo ahí, justo ahí en verde justo detrás del árbol de verde voy a sacar la ligera ya a ver si lo veo lo veo vale aquí hay uno justo en el borde de la zona tienes tú los dos aquí uno batido tengo roto al de verde craqueado batido también el último está allí ejecución no tengo stun no tengo stun está ahí easy let go easy it's me Mario bueno, hasta que venga el comediante podemos farmear game plays aquí no pongáis esclavación suiza en el chat porque literalmente he cogido un sniper del suelo sin accesorios y va volando o sea, imagínate ahora cuando coge mi clase con el suiz tíralu a uve pa' saber dónde están ellos yo te campearé mi arma dispararé después de estar noqueado todo yo te lo tearé al gulag te mandaré sin clase te dejaré en el warzone pa' ganar tienes que jugarlo bien iremos a su ¿qué es lo que te haré?